Iker Juárez es un pequeño de cuatro años de edad que hasta la fecha no conoce el sonido. Va a una estancia infantil, ya que no lo podemos inscribir a un kinder, podríamos decirlo, regular, ya que tememos por su desarrollo, ya que no lo ha llevado a un desarrollo normal. Sus padres descubrieron que no lograba entender ni escuchar sus voces cuando tan solo tenía tres añitos. Nos dijeron que no respondía a las órdenes o a las instrucciones que le daban y decidimos llevarlo a una clínica, a la cual lo remitieron al Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí fue diagnosticado con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Este padecimiento provoca sordera total en el pequeño. Y para sus padres no ha sido una tarea fácil, pues todos los días lo ayudan implementando diversas terapias para que logre desenvolverse. Pues muy difícil, ya que, pues, instrucciones sencillas o aprendizajes que le queremos transferir, pues a veces no es tan sencillo, ya que no llega a comprender lo que nosotros tratamos de decirle y tenemos que vernos a la necesidad de hablarle por medio de señas. Actualmente, Iker es atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación y sus padres hacen un llamado ante las cámaras de AQC para solicitar la donación de aparatos auditivos. Estamos haciendo la petición para que nos puedan hacer la donación de dos auxiliares auditivos para Iker Santiago, que los necesita mucho. Para AQC, Brenda Cervantes. AQC, Brenda Cervantes.